Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien. Increíble hat-trick de Karim Benzema que le da el pase a los cuartos de final al Real Madrid. Escándalo en el PSG en los diferentes diarios de Europa. Palo Pochettino probablemente le toque dejar el Paris Saint Germain. Messi, Neymar y Mbappé eliminados. Qué brutal escándalo esto, realmente penoso. Real Madrid a cuartos de final. Esto dice la prensa europea del pase de Real Madrid a cuartos de final. Y esto dice el diario AS en España. Benzema, la historia que tú hiciste la figura del partido. El francés, el gato Karim Benzema. Tres goles. Qué le pasó al PSG en el segundo tiempo, no sabemos. Una defensa que realmente daba pena y lástima. Y esto tituló en España el diario Marca. Con esta portada, esto es Madrid y este es Benzema. Ah, Benzema es más que Cristiano Ronaldo, por aquí dicen. Sin cortuis no habría sido posible otra de las figuras. Y también Luka Modric. En España, el diario Mundo Deportivo. Ha posteado lo siguiente. Benzema lidera el Real Madrid en otra mágica noche europea. Tres a uno gana el Real Madrid. Y no le alcanzó al PSG, al menos para forzar los penales. Y esto ha posteado en Francia el diario El Equip. PSG irracional. El PSG se hunde tras los tres goles de Karim Benzema. Por su parte en Francia el diario Le Parisien. Real Madrid PSG. Revive el inmenso desengaño parisino. ¿Qué pasará con Pochettino? Muchos hablan de que ya no dan más con Pochettino. Tremenda nómina y eliminado escándalo. En octavos de final. Para eso llamaron a Messi. Miren esto. En Argentina. El diario Le. Está en la portada. Real Madrid lo dio vuelta. Con un triplete Benzema y una ráfaga merengue. Puso el 3 a 1 ante el PSG. Y yo me despido con esta portada en México. Del diario Récord. Remontada de Alarido. ¿Qué opinas? Amigos, esto es todo por el momento. Like, comenta, suscríbete. Nos vemos en un nuevo video de fútbol total. ¿Y qué opinas de la eliminación del PSG? ¿Escandalosa? ¿Crees que Real Madrid fue justo ganador? Y pues nada, déjame tu opinión. Me gusta. Y suscríbete al canal. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.